El pasado domingo se realizó en la ciudad de Aguascalientes la decimotercera Asamblea Nacional de Acción Juvenil, donde jóvenes militantes panistas de todo el país se reunieron para ejercer su voto en los comicios celebrados en esta asamblea. Sabemos que la renovación de las secretarías es algo indispensable. Como nunca antes en la historia de Acción Juvenil, se renovaron las secretarías municipales. Queridos amigos, Maru narraba hace un momento que en el 2001 ya era presidente Vicente Fox, que en el 2001 venimos a Aguascalientes. Lo recuerdo tanto, Maru, como muchos de ustedes seguramente, particularmente los del Presidium. Yo iba en una planilla, en un proyecto rumbo a la dirigencia juvenil. Y se vivía la porra, se vivía la emoción. Y el resultado fue solo de dos puntos porcentuales entre el candidato que ganó y el que no lo logró. Había emoción, había porra, había hasta algunos chiflidos. Esa es la democracia. Yo festejo la democracia dentro de Acción Nacional. Jóvenes, desde el 2013 no se convocaba a una Asamblea Nacional Juvenil. Desde el 2013 se olvidó esta tradición de escuchar presentadores, de escuchar a candidatos. Se votaba en los distintos estados de la República, pero no se vivía, no se sentía la democracia, la adrenalina, de venir a echarle porras a uno o a otro. Enhorabuena Acción Juvenil, semillero de la democracia de nuestro país. ¡Qué gusto estar aquí en esta Asamblea Nacional!